Habitación con jacuzzi, la trampa pisé La ropa ya no la usé, la vida sola se cruce Tengo esta cara de loco me luce No solo verbo si recuerdo que de cerdo te la puse Si es una cinta se el perfume Estoy en el cigarrillo así que viajate lo fumense bien Que los cuerpos lindos se pudren Y que parejas no cuadran por más que se cuadren Cada tema es un reto, tu amor es un retro Creo verte en el metro, es cuando pienso que meto No hay quien toque el lapicero, está muerto Pero querías el cielo y me quedé sin presupuesto Estoy payaso, los rap, madrugadas en la raya Entre rayas de cal La vida se busca afuera, así que sal Alguno te vende y alguno te quiere comprar mi file Somos polvo pero polvo en tu lengua Hoy te como con tangas apretando tus tetas Los tattoos de tu espalda, tu carita coqueta Quiero el fruto de tu falda, licor y par de pepas Terminaré en un puteadero, un motel de 20 mil es un amor pasajero No me veas como un cajero Que las cartas que me enviaste nunca las trajo el cartero Es un amor por inbox Ya boté las fotos en las que quedamos lindos Ya no eres mi droga, ahora bailas sola Tú te fuiste amor y se te quedó la escoba Vale más un pangoló, soy solista no solo Y no nací para adorno La basura la vuelvo oro Tengo un hijo que viene Y un micro eso es todo Tengo un hijo que viene Tengo un hijo que viene